Tengo ya aquí en cámara y al lado mío a Nabil Azhatib con su columna Diccionario Cultural, no, es un poco de eso, ¿no? Un poco de calendario, calendario institucional, podríamos decir. Sabá, Jaljer, muy buenos días a los que recién se están sumando a esta hora de la mañana, ya celebrando que atravesamos y pasamos más allá de los 300 programas, pasamos el tiempo, pasamos la distancia, porque nos sentimos cada día más cerca de ustedes, alhamdulillah, a través de la pantalla de la Televisión Pública Argentina. Y como dijo Jalert, vamos a repasar algunas, no todas, Hay muchas. Claro, algunas de las actividades que realiza el Centro Islámico de la República Argentina. Para empezar, vamos a contarles que se reunió a través de la representación del presidente del Centro Islámico, el señor Aníbal Baquir, junto con la Cámara de Comercio e Industria de Dubái. Establecieron una reunión en la que participaron muchísimos organismos relacionados al comercio y a la industria, como por ejemplo la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, junto con la Cámara Argentina de Comercio, y principalmente el Centro Islámico, por supuesto, que hace hincapié en el área industrial, que está relacionada más que nada a la certificación halal. Nosotros hacemos difusión mucho de estas actividades, porque fomentamos que en nuestro país cada día crezca el consumo y el fomento de este tipo de certificación, de la cual se basa, por supuesto, en el rito islámico. El halal, siempre decimos, es lo lícito en el islam, son aquellos productos que nosotros como musulmanes podemos ingerir, desde luego cuando se hace certificación por algún tipo de alimentación relacionada a la carne. Hay muchos productos también cosméticos que últimamente están certificando halal, así que es un punto particular en donde el Centro Islámico hace este tipo de hincapié en el área del comercio, la industria y, por supuesto, la exportación, porque aquí en Argentina se produce mucho producto que después se envía a países o de población árabe o de población islámica, que es un requerimiento principal que estén certificados de forma halal, así que el Centro Islámico Alhamdulillah podemos decir que hace muchos años lo hace. Incluso si ustedes tienen interés por este tipo de certificación y este tipo de rito, pueden ingresar a la página web del Departamento Halal del Centro Islámico, que es www.halal.org.ar, así que ahí estuvo participando Dubai con el Centro Islámico de la República Argentina. Importante que las empresas que quieran participar y orientarse de cómo es el rito halal y quieran además exportar a los demás, a los países árabes, se acerquen al Centro Islámico de la República Argentina, como bien dijo recién Navi, todas esas vías de comunicación. Ahora nos vamos para el Club Sirio Libanés. Así es, nos vamos al Club Sirio Libanés, una institución casi hermana del Centro Islámico en donde conmemoraron la independencia de Siria. Fue un acto que se realiza como todos los años en esta institución. Desde luego con una carga dolorosa muy importante, ya que Siria está atravesando casi el séptimo año después de una lucha permanente por la vida de los sirios. Recordemos la dolorosa situación que está atravesando este país. Pero bueno, el Club Sirio Libanés ha elegido por rememorarlo, por hacer una instancia de oración de paz, en donde se ha convocado a distintos referentes religiosos, como fue por ejemplo el Sheikh Abdel Nabi el Hefnawi, por parte del Centro Islámico de la República Argentina. También estuvo el Monseñor Silván Musi, junto al reverendo al Padre Gabriel de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía, y el Monseñor Ghazali de la Iglesia Siriana Ortodoxa. Ahí, por supuesto, que más allá de los intereses institucionales que hay, las relaciones que, alhamdulillah, entre nuestra colectividad argentino-árabe se fomentan a diario, siempre hay una instancia en donde uno recuerda a Dios y, por supuesto, pedimos paz para el pueblo sirio y para todos los pueblos que estén atravesando una situación dolorosa como en este momento Siria. Así que nosotros no queríamos dejar de mencionar este acto del Club Sirio Libanés, en donde, desde luego, también participaron otras instituciones. El presidente, el señor Adi Bhattie, también ha dado unas palabras de bienvenida a aquellos que hayan estado allí presentes. Y, de paso, les comentamos que si ustedes quieren ver las fotos, si estuvieron presentes y quieren verse en ese acto, lo pueden hacer a través de la página del diario del Sirio Libanés, que es www.diariosiriolibanes.com.ar. Tenemos también la Feria del Libro, que ya la estuvimos mencionando el domingo pasado. Allí hay un stand del Centro Cultural Islámico Rey Fahed. Pero hay mucha información. Además, a mes estuvo cubriendo algo por allí. Y, por supuesto que sí, desde luego, la gente tiene muchísimo interés en conocer y aprender respecto a nuestra religión. Y, alhamdulillah, podemos decir que en esta edición número 43 de la Feria Internacional del Libro aquí en Buenos Aires, la colectividad islámica también está presente, como hace muchos años, haciendo difusión de nuestra religión. El complejo Rey Fahed, que siempre tiene un stand, un puesto ahí en la feria, reparten dátiles, la gente se puede llevar algún librito para aprender. Así que, si ustedes todavía tienen tiempo hasta el 15 de mayo para ir a visitar la feria, les vamos a dar los horarios en nuestra página de Facebook para que puedan ir a visitar. Y, si quieren entrar justamente al stand del Complejo de Palermo, lo pueden hacer en el pabellón amarillo, el stand número 1622, el número 1622, en la calle 16. Así que, también pueden entrar a la página web de la feria, y ahí tienen todo desplegado el mapa, pueden armarse como un itinerario, porque es muy grande, ¿no? Recorremos la rural de Buenos Aires, es como para ir a pasar el día entero. Hay que ir con tiempo. Hay que ir con tiempo, muchas actividades también tiene la Feria del Libro, pero queríamos destacar esta participación de la comunidad islámica, como decimos recién, justo también se da haciendo un poquito la previa al mes de Ramadán, así que es un mes especial en donde nosotros hacemos difusión de todo lo que se está por venir para nosotros como musulmanes, aquí residentes en el país, y que, desde luego, la gente tiene muchísimo interés, ganas de aprender, de conocer, de probar los dátiles, de saber hacia dónde rezamos, que tiene un poco que ver con la consigna de hoy. Así que, ahí está toda la información de la feria, que pueden entrar también a la página, que es www.elguiondelmedio, atención ahí, libro.org.ar, ahí van a encontrar todo el mapita de la feria para poder recorrerla e ir a probar unos ricos dátiles del stand de Palermo. Y ahora sí, finalizando ya la columna institucional del Centro Islámico de la República Argentina, hubo un almuerzo muy importante donde asistieron miembros de la comisión directiva con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así es, el gobierno de la ciudad esta vez invitó a los líderes religiosos de la ciudad, los quienes, por supuesto, como todas las comunidades, alhamdulillah, gracias a Dios, convivimos pacíficamente en este país y podemos profesar el culto que deseamos y que sentimos como fe. Así que fue encabezado este almuerzo por el jefe de gobierno porteño, el señor Horacio Rodríguez Larreta, junto al vicejefe de gobierno, Santilli, también estuvo Estrafás, el secretario de gobierno, y por supuesto también estuvo presente el director de la Dirección General de Cultos de la Ciudad, el profesor Federico Pugliese, que yo sé que tiene muchas ganas de venir al programa, así que en algún momento nos va a estar visitando. Este almuerzo estuvo liderado, como decíamos recién, por algunos referentes de distintas instituciones, como fue, por ejemplo, la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso, el Consejo Argentino de Libertad Religiosa, la Convención Evangélica Bautista, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, la Iglesia Siriana en Argentina, desde luego el Centro Islámico de la República Argentina, representado por el Sheik, quien siempre da algunas palabras. Por lo general recita la Sura al-Fateha, que es la Sura que todos los musulmanes siempre decimos, que es la Sura que abre el libro justamente, es una buena instancia para poder emprender cualquier tipo de actividad, siempre decir la Sura al-Fateha de por medio. Así que ahí estuvo el Centro Islámico presente, desde luego hablando de cuestiones que tienen que ver en común con todos los cultos que vivimos aquí en la ciudad, y que siempre alguna actividad en común hacemos, o nos visitamos, nos frecuentamos, por ejemplo, cuando es ahora Ramadán, siempre se invita a hacer un iftar, la ruptura del ayuno a otras instituciones, cuando es ahí del Fiter, cuando es ahí del At-Hateha, así que, alhamdulillah, esas relaciones se fortalecen a diario, y esta vez fue en el ámbito gubernamental encabezado por el jefe de gobierno porteño. Mucha prensa que hubo, y por supuesto las cámaras del Calamo también estuvieron allí, para la próxima semana, inshallah, tenemos la cobertura completa. Gracias, Navi, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, esperemos que el Centro Islámico, entonces, siga teniendo muchísimas actividades, para que tanto ustedes como nosotros podamos participar, y darlas a conocer en este espacio que tenemos, alhamdulillah, en la televisión pública. Calendario institucional, y nosotros ahora vamos a ir a una breve pausa, muy cortita, se viene a ver Ramán Colombo, la receta de la sete, y mucho más. Pero como lo hacemos siempre, habitualmente, para irnos a estos cortes, vamos a compartir un hadith. ¿Qué es un hadith? Son los dichos del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, y en esta oportunidad habla que el creyente es como una palmera. El profeta de Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, dijo, el creyente es como la palmera, cualquier cosa que tomes de ella, te beneficia.